El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial entregó al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, el título de registro de la marca Te Quiero Tlaxcala para que pueda ser usado en la gestión de negocios comerciales y administración comercial. Al respecto, el titular de la SEDECO, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, refirió que el objetivo de contar con este registro de marca permite a los empresarios dar a conocer sus productos sin que su economía se vea afectada, ya que los gastos los cubrirá el Gobierno del Estado. El posicionar la marca de Tlaxcala no es una situación explícicamente de publicidad. El que tengamos hoy la posibilidad, el interés, la vinculación de que todos los productos o servicios que se generen en Tlaxcala puedan referenciar el hashtag Te Quiero Tlaxcala nos da una importancia no solamente en el Estado, no solamente en la región, también en nuestro nuevo fenómeno de cultura de la nostalgia que viven nuestros paisanos en Estados Unidos. Vázquez Rodríguez comentó que el poder vincular el logro de los productos que se realizan en Tlaxcala traerá beneficios no solo para la entidad, sino también para su gente. Comentó que esta marca la podrán gestionar directamente en la SEDECO para poder usarla y su proceso de registro será gratuito. Por su parte, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Miguel Ángel Margaín González, dijo que el éxito de la marca Te Quiero Tlaxcala ya es un hecho y reconoció el gobierno del Estado por respaldar proyectos empresariales con registro de marca. Eso es que hacen que Te Quiera Tlaxcala y la marca es muy importante. Pero les voy a decir, te quiero muchísimo más Tlaxcala. Cuando el secretario de Desarrollo Económico me dice que han financiado 50 proyectos de propiedad industrial. Eso, me dice el gobernador, está muy interesado en esto. Se nota, se lo ve. Y ustedes pueden entrar, a todos ustedes que nos acompañan a los medios de comunicación, empresas intensivas en propiedad intelectual por ellos mismos que nos acompañan hoy, pueden entrar a ver las cifras, cómo van en el Estado de Tlaxcala. Además, autoridades de la ANPI, de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Economía y de la Federación de Cámaras de Comercio firmaron un convenio para realizar actividades de promoción y difusión. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.